Breves del espectáculo Christian Nodal feliz de cumplir 4 meses con Belinda y lo festeja con estas imágenes. Hola, les comento que este 4 de diciembre Belinda y Christian Nodal están celebrando un día muy especial, pues cumplieron 4 meses de noviazgo y esta vez fue el cantante de Adiós Amor quien sorprendió al compartir, mediante su cuenta de Instagram, 3 fotos donde posó muy elegante y demostró que él y Belinda se mimetizan cada vez más. Belinda ha adoptado varios estilos y gustos de su novio, como los tatuajes, pues al mes de hacerse novios, la estrella del pop lució dos tatuajes nuevos, uno en su mano y otro en su tobillo, mientras que Christian Nodal impactó a todos al hacerse un gran tatuaje de los ojos de su adorada novia. La bella rubia también sorprendió por el diseño de cejas que se hizo en una ocasión igual que su novio. Sin embargo, esta vez es Christian Nodal quien demostró que en cuanto al estilo también se está mimetizando con Belinda y es que juntos han aprendido a potenciar los puntos fuertes del otro. Christian Nodal declaró recientemente su agradecimiento por estar al lado de la intérprete de Amor a Primera Vista, una mujer que considera perfecta para él, con quien aprende mucho cada día. Lo dijo así, Hoy en día me encuentro muy realizado. El estar con una persona, con Beli, me ayuda a sobrellevar todo esto, con la que aprendo y comparto tanto, comentó el cantante en una reciente entrevista. Ahora, el artista de regional mexicano causó sensación entre sus seguidores al compartir nuevas fotografías, en las cuales apareció vestido con un atuendo muy elegante en color oscuro y recibió numerosos halagos. Las imágenes tomadas por el fotógrafo Alex Córdoba sorprendieron a los fans, puesto que él ha fotografiado en muchas ocasiones anteriores a Belinda, y mediante su cuenta de Instagram pueden verse varias de las fotografías que le ha tomado, donde capta su belleza al máximo. Los seguidores de Nodeli felicitaron a Alex Córdoba por las fotografías, y muchos expresaron su deseo de ver pronto una sesión donde posen juntos Belinda y Christian Nodal. Ahora entiendo por qué Beli se enamoró, le escribieron a Christian Nodal tras ver las fotografías donde luce muy elegante. Con cuatro meses juntos, la relación de Belinda y Christian Nodal se ha consolidado, al grado de que el cantante expresó sus deseos de casarse el próximo año. En cuanto a Belinda, la bella enamorada aseguró que se encuentra muy feliz disfrutando de su relación con Christian Nodal. Lo comentó así, Y bien, ¿qué piensas de la forma en que Belinda y Christian Nodal se mimetizan con el pasar de los meses? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.